Nosotros hemos hecho un pronunciamiento, pero básicamente tiene que ver con el tema de voluntad. Yo creo que aquí es que se ejecute realmente algunas acciones y eso creo que es parte solamente del director del hospital regional, que pueda distribuir mejor los ambientes en los cuales tiene, ¿no? Porque hay otras áreas que tienen muy buena infraestructura, que tienen consultorios, que tienen adecuadamente, inclusive todos creo que hemos visitado el hospital regional, de alguna manera está en mejores condiciones, entonces ¿por qué no destinar una parte de estos ambientes para el área de infectología? Yo creo que tiene que ver un poco en cómo acomodo yo, como director del hospital, cómo puedo distribuir de una mejor manera los ambientes de manera que todos queden satisfechos y que se brinde una atención adecuada.